Trabajadores de la limpieza listos para tomar acción a solo tres días del vencimiento de su contrato. Hoy líderes religiosos unieron a la causa de este gremio. En una reunión, líderes católicos, judíos y episcopales, entre otros, anunciaron su apoyo a las negociaciones entre los trabajadores de la región y contratistas. Bueno, estos se encuentran en medio de pláticas contractuales donde los trabajadores exigen mejores salarios y beneficios. Estamos bien lejos de tener algo concreto, beneficioso para ambas partes, porque la visión de ellos no es la visión real. Ellos están totalmente desenfocados de lo que nosotros hemos estado luchando por estos 10 años. Nosotros queremos mejorar lo que tuvimos, no echar para atrás 10 años. Bueno, de no llegar a un acuerdo antes del domingo, los trabajadores de la limpieza de nuestra región se irán a una huelga tan pronto como este lunes. Los unionados suman cerca de 14 mil empleados.